Experiencia y conocimiento, valores que distinguen a la tercera edad, gente grande, experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida, gente grande, bienvenidos. Apenas comprendemos las ruinas, hasta el día en que nosotros mismos llegamos a hacerlo. Heinrich Hein Bueno pues le damos la más cordial bienvenida, gracias por estar con nosotros en este espacio dedicado a la búsqueda de un envejecimiento exitoso, soy Alejandra Morales y el día de hoy le tenemos un programa muy interesante, sabemos que de pronto hay situaciones que no nos agradan mucho dentro de lo que rodea a la tercera edad, al trayecto de la tercera edad, ¿verdad? Hay cosas que de pronto no nos gustaría saber o no estamos muy contentos en conocerlas, pero son situaciones que están pasando, que son realidad. Y si bien es cierto, ahorita hay muchas personas adultos cuidando adultos mayores, hoy precisamente por eso vamos a hablar de un tema importante, se llama el síndrome del cuidador quemado y la Asociación Alzheimer de Monterrey es quien nos acompaña los viernes en este espacio para dar mayor información precisamente a lo que rodea a esta enfermedad y a la adultez mayor en sí, ¿no? Es parte de este programa el conocer las enfermedades y las situaciones que están alrededor de los adultos mayores, por eso es que los viernes está con nosotros la asociación y hoy precisamente vamos a hablar de este tema, ellos nos canalizan una geriatra para platicar de este tema que es muy importante, sobre todo en el ámbito, en la situación de la prevención porque si bien es cierto, se están dando muchos casos, pero prevenir es mejor que lamentar, así que quédese en este espacio, hoy tendremos el síndrome del cuidador quemado pero antes un videíto que nos encontramos en la red que a mí me pareció sensacional, mis respetos para esta dama y la verdad quisiera, quisiera, yo quisiera ser como ella. Ahí está, no hay excusas, no hay excusas, dice Josefina y bueno, pues la verdad un reconocimiento a estas personas que si bien es cierto no empezaron a los 30 ni a los 20, aunque sí conocía de deporte, pero en realidad empezó a los 59 a cambiar su vida para estar como está en este momento. Bueno, pues estos ejemplos le presentamos a usted para animarnos y querer buscar ese envejecimiento exitoso que necesitamos en estos momentos y en el futuro un poco más. Y está con nosotros la doctora Karina Rodríguez, ella es, bueno, es geriatra internista y la Asociación Alzheimer de Monterrey nos proporciona estos especialistas. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos doctora y hablar del síndrome del cuidador quemado, ¿de qué se trata? Bueno, es un conjunto de síntomas físicos y emocionales, incluso síntomas sociales que se desarrollan después del cuidado que tiene una persona hacia un adulto mayor con dependencia dada por alguna enfermedad neurológica como lo es el Alzheimer. Perfecto. Ahora sabemos que los cuidadores de estas personas con esta enfermedad, bueno, tienen una situación muy complicada porque la enfermedad es degenerativa y va atacando pues algunas capacidades importantes de estas personas. Así es, sabemos el Alzheimer es una enfermedad que compromete la independencia y autonomía de la persona que lo padece, ¿verdad? Va perdiendo capacidades tan básicas como poder elegir la ropa que se va a poner o poder vestirse, poder ducharse. Entonces ahí es donde entra el cuidador. Empieza a ver una persona que le apoya en estas funciones y que lo ayuda a comer, lo ayuda a todo esto, contiene los síntomas que a veces puede tener el paciente con Alzheimer. Y sí, bueno, ese es el desarrollo del cuidado o en el cuidado es donde se desarrolla esta sobrecarga, ¿verdad? Cuando es excesivo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no atendemos este cuidador sobrecargado? ¿Qué va a pasar con él? Bueno, si esto se vuelve un ciclo, es decir, el cuidador que generalmente suele ser una persona de la familia, en México, por ejemplo, se sabe que los cuidadores generalmente son mujeres, generalmente son de la misma familia del paciente y también suele ser las hijas o las esposas o viceversa, hijos o esposos. Entonces, bueno, pues el tiempo prolongado ante el cuidado, la demanda del paciente, que sabemos que el Alzheimer es una enfermedad que demanda mucho, pues muchos cuidados, puede ir haciendo que la persona desarrolle una sobrecarga emocional por todo lo que le provoca al ver a su familiar con estos síntomas de pérdida de memoria, alteraciones de la conducta y el cuidador también puede ir haciendo, bueno, teniendo cansancio, síntomas físicos y a la larga puede desarrollar el síndrome de sobrecarga y al final quemarse, o sea, terminar con algún trastorno del estado de ánimo, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, ¿verdad? Son súper importantes detectar y prevenir, ¿verdad? Para poder ayudar a esta gente. Que es lo más importante, prevenir. ¿Cuáles serían los primeros focos amarillos que nosotros pudiéramos ver en ese cuidador? Bueno, pues trastornos en el sueño, querer dormir más o no poder dormir, el tener irritabilidad, estar muy irritable, estar con pensamientos de culpa o muchas ideas de, digamos, a veces hasta de muerte cuando están deprimidos, mucha baja energía, disminución en el estado de ánimo, en el interés respecto a las cosas que antes le gustaban, aislamiento social, de repente la justificación siempre es cuidar al enfermo, ¿no? Y esto ya se vuelve la única actividad del cuidador y es ahí donde empiezan las alarmas, ¿no? No es normal eso. Y obviamente el que está al cuidado del adulto mayor pues no se da cuenta. No, 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 porque para él, bueno, es una situación, es un ciclo que se va desarrollando sin darse cuenta, se aísla de todas sus actividades y va desarrollando un cansancio emocional, un cansancio físico, que puede terminar incluso en etapas del síndrome del cuidador muy, muy avanzadas en maltrato, propiciar maltrato hacia el mayor porque pues de repente la misma irritabilidad del cuidador porque está desvelado hace que le conteste diferente o que le hable mal, ¿verdad? Pues esto es muy importante y no solamente, digo, para las dos partes, no tanto para el cuidador evitar que se enferme y evitar que caiga en esta situación como para el propio paciente con esta enfermedad o con cualquier otra enfermedad porque hablamos ya de cuidadores en general. Entonces, bueno, pues para ellos es muy importante que estén, que esos cuidadores tengan la atención debida y evitar de esta manera el maltrato que se puede dar a consecuencia de esta situación. Estamos platicando con la doctora Karina Rodríguez que es geriatra e internista y que nos proporciona la asociación Alzheimer de Monterrey, pero me tengo que ir a un corte, doctora, nos lo están marcando, les recuerdo que estamos en vivo, nuevo horario 11.30 a 12 del mediodía, hay vías de comunicación listas para que usted se comunique, 20-20-8865 o bien mensaje de WhatsApp, 81-26-11-3535. Y ahí está nuestra nueva imagen que tenemos desde hace dos semanas para todos ustedes, le recuerdo que es nuevo horario 11.30 a 12 del mediodía. Si usted nos acaba de descubrir, ese espacio se llama Gente Grande y bueno, pues es una revista que busca el envejecimiento exitoso, que promueve más bien dicho el envejecimiento exitoso. No solo es para los mayores de 60, es para el público en general, es más, los que tenemos 30, 40, 20 años, tenemos que prepararnos y buscar cómo queremos vivir esa tercera edad, más aún si somos hijos de adultos mayores y queremos ayudarles a que esta etapa de la vida la vivan de una manera excelente, con calidad, con entusiasmo, con mucha felicidad. Estamos platicando el día de hoy con la doctora Karina Rodríguez, ella es geriatra e internista y bueno, pues ella nos habla el día de hoy del síndrome del cuidador quemado. Este síndrome ya lo hemos estado hablando, es una situación que pasa, los cuidadores de pronto no toman en cuenta que hay necesidad de darse su tiempo, de darse su espacio para conservarse cuidados, precisamente para poder cuidar. Así que hoy estamos hablando de esto y la Asociación Alzheimer de Montreal está muy preocupada por este punto, por este tema, por eso es que nos proporciona a la doctora el día de hoy. Doctora, hablamos de una cultura de la prevención, ¿cómo podemos evitar que los cuidadores lleguen a padecer este síndrome? Bueno, es muy importante que se acerquen a su médico, o sea al médico geriatra, a veces el geriatra del enfermo es el que apoya o detecta este tipo de situaciones. La mejor herramienta para esto es estar informado, la educación es muy importante, entonces yo les diría, en primer lugar, conocer bien cuál es la enfermedad de nuestro familiar o de nuestro enfermo. Hoy nos compete hablar de los enfermos de Alzheimer, pero la verdad es que el síndrome de cuidador se puede desarrollar en todas las personas que cuidan a una persona con alguna dependencia, un problema de embolia o enfermedad vascular cerebral, una enfermedad incluso en niños, con cuestiones ahí de parálisis cerebral, cualquier persona que demande atención o cuidado, apoyo en actividades del día, el cuidador, pues foco rojo, ¿verdad? Hay que tomar esto en cuenta. Conocer la enfermedad de mí, de mi paciente o de mi enfermo, para saber qué puedo esperar. Y después de eso, pues, mantener una salud óptima con un adecuado control de las enfermedades, si soy diabético, si soy hipertenso, es muy importante mantenernos físicamente activos y algo que es súper importante es mantener la vida social. Es muy importante mantener nuestras actividades del diario, aunque tengamos un compromiso moral, emocional con nuestro ser querido, tenemos que darnos nuestro tiempo. Respetar siempre nuestro tiempo de ejercicio, nuestro tiempo de socializar con nuestros amigos, en la iglesia, en la lotería, no lo sé, en la jugada, no lo sé, cada quien tiene sus preferencias, pero es importante que eso lo tengamos como ritual, algo muy respetado, aunque estemos cuidando a nuestro familiar. Perfecto. ¿Puede ser una hora al día, dos horas al día? Sí, yo siempre les recomiendo que tengan una hora al día, aunque sea para ir al súper, ir al centro comercial, darse una vuelta, pero es un tiempo para uno mismo. Perfecto. Que es solamente, en el cual nada más vas a hacer algo que te gusta, solo a ti, y te vas a dedicar tiempo a ti, ¿verdad? Perfecto. Leer, etcétera. Pueden ser muchas, muchas actividades, ya cada quien las elige, ¿verdad? Pero si es una hora diaria, podría ser, la actividad física, el sueño adecuado, la nutrición, son súper, súper importantes también. Perfecto. ¿Qué hay con la familia? Porque de pronto, bueno, se da mucho el caso de que la propia familia no se pone de acuerdo y ese cuidador primario, pues, a veces está solo. Claro. Es muy importante que la familia del enfermo o del paciente con dependencia, bueno, tenga también mucha conciencia de lo que es el síndrome del cuidador, de sobrecargo del cuidador o su cuidador quemado, para, pues, ayudar a su familia, ¿de acuerdo? Pero también el cuidador, comunicarse con el resto de la familia, porque, pues, aquí todos debemos de colaborar en el cuidado, ¿de acuerdo? Todos llevamos el proceso del duelo, de la enfermedad de nuestro ser querido de manera diferente, pero, bueno, el compromiso es de todos y habrá que comunicarse. La comunicación es muy importante. Esto es básico, ¿eh? Si somos tres, cuatro, dos, cinco, diez, hay que apoyarnos. La familia es la red, la primera red que debe de apoyar a esa persona que está cuidando al enfermo. Década de los ochentas con Cyndi Lauper, espero que les haya gustado mucho. Sé que les gustó mucho a los cuidadores, ¿verdad? Aquellos que están atendiendo a un adulto mayor. Y, bueno, ya casi para terminar el tema del día de hoy, el síndrome del cuidador quemado con la doctora Karina Rodríguez, geriatra e internista. Doctora, ya para terminar este tema, a veces el paciente no quiere que nadie más lo cuide, que solamente lo cuide con quien está acostumbrado. ¿Cómo manejar eso? Bueno, es una observación muy, muy importante aclarar. Sí, muchas veces por la misma enfermedad del paciente o por la misma costumbre del paciente, pues identifica a su cuidador principal como la única persona, ¿no? Claro. Y eso genera en el cuidador principal también muchísima ansiedad. Entonces, lo ideal ahí es ir generando o ir haciendo un plan para que el cuidador se sienta un poco más tranquilo, identifique que eso también pudiera tener que ver con el síntoma de la enfermedad del paciente. Todo esto a través de una intervención médica, ¿verdad? Y orientación con el geriatra o con el médico de cabecera, ¿verdad? Perfecto. Bueno, importantísimo saber que después, desde antes de los 60, hay que empezar a visitar al geriatra. Sí, es muy importante que a medida de que tan rápido quieras empezar a prevenir, pues te acerques con tu geriatra, con tu internista para que te dé consejos sobre prevención y sobre salud. Perfecto. ¿Cómo la pueden contactar, doctora? Bueno, 1646-7606 o a través de la asociación. Perfecto. La Asociación Alzheimer de Monterrey tiene algunos círculos, ¿verdad? Algunos grupos de autoayuda. Sí, es muy importante que se acerquen a los grupos de autoayuda. Son de muchísimo beneficio, orientan, informan y educan a los pacientes, pero sobre todo a las familias. Perfecto. Ante este diagnóstico que puede llegar a ser muy fuerte para la familia. Perfecto. Pues ahí están apareciendo en pantalla los teléfonos de la asociación, las redes sociales, las páginas, todo donde usted se puede contactar y acercar si están pasando por esta situación. Y usted principalmente es cuidador o cuidadora, hacer que se busque la prevención, que es muy importante de ese tiempo, de ese cuidado que usted necesita para cuidar a ese subpaciente que tanto quiere. Gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias a la doctora Karina Rodríguez, geriatra e internista que nos trae la Asociación Alzheimer de Monterrey. Acérquese a la asociación. Hay mucho que encontrar en esta institución precisamente para darle calidad de vida a esos pacientes que padecen la enfermedad. Soy Alejandra Morales y le invitamos a que nos escuche, nos vea la próxima semana en punto de las 11.30 de la mañana, de lunes a viernes, de 11.30 a 12 del mediodía. Que tenga un excelente día. Mi imagen, mi peinado y maquillaje es gracias a Adriana y a Lisset, Adriana Gallegos y Lisset Aguilar, gracias a ellas. Gracias a MCB por la blusa en Cibiglam. Y gracias a nuestros camarógrafos Eduardo y Eduardo, nuestra productora Cristi Beltrán. La asistencia de producción es a cargo de Yasmín González y bueno, pues que tenga un excelente día. A todos los que hacen posible este espacio, gracias. Hasta la próxima. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente grande.